Estamos organizando el Día del Acto del Día de la Bandera desde Aturk. Este año otra vez ya se ha institucionalizado y es más, desde el Departamento de Protocolo de la Universidad nos han invitado, ya está en la invitación formal porque se va a juntar con la inauguración del ciclo Entre Libros que se inaugura el mismo día a las 10 y 30 en la biblioteca con las autoridades. De allí partimos al Fiteatro San Martín donde se hace el acto, como siempre, con el laizamiento de la bandera con dos compañeros no docentes, que ya los tenemos, pero sorpresa. Bueno, después va a haber un poema seguramente del compañero gestal y un baile folclórico formado por los compañeros no docentes. Y por supuesto, al último, el tradicional pastelitos y chocolates para todos los compañeros y los asistentes. ¿Se invita a la comunidad toda a participar? Se invita a toda la comunidad porque, como dije recién, ya está institucionalizado y forma parte de los actos centrales de la universidad.